Arturo, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Armando, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del municipio de Los Cabos, a tus órdenes. Eh, ¿le escuchaste parte de la entrevista de ayer? Sí, por supuesto, eh, y bueno, te puedo o toda decir que que es lamentable que es afortunada las palabras expresadas por quien debiera fungir como nuestro presidente municipal. Fíjate, Armando, que quienes queremos y habitamos Los Cabos, lo menos que queremos es que Antonio Agúndez nos siga mintiendo, le siga mintiendo a la sociedad. Entiendo que su falta de información, su falta de capacidad, y principalmente su falta de responsabilidad, han llevado a él y a su administración a un estado por demás crítico, que por cierto, ya se veía venir, y por el cual la sociedad le ha retirado lo más valioso que otorgamos los ciudadanos, que es la confianza. Mira, él erróneamente y en aras de hacerse el martes, nuestro presidente municipal señalaba el día de ayer, que no que no ha recibido ayuda de los legisladores federales, y que los diputados no le hemos ayudado a Los Cabos. Apenas la semana pasada, el gobernador del estado, en una gira de trabajo, a las que por cierto, no acude el presidente municipal, daba cuenta de ciento ochenta millones de pesos que para este año ya se están ejecutando en obras de pavimentación, en el municipio de Los Cabos, en diferentes colonias. El año pasado, justamente en el informe del presidente municipal, el gobernador daba cuenta y reconocía que habíamos conseguido alrededor de ciento veinte millones de pesos para obra pública, en lo que destacaba la obra del bulevar Tamaral, los empastados sintéticos en La Ribera, y en Santiago, entre otras muchas obras. Lo cierto, Armando, es que se está trabajando, y cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacer su trabajo. El presidente el suyo, y que lo haga bien, y que dé la cara, y que se informe. El gobernador el suyo, y los diputados federales haciendo nuestra chamba, que es modificar leyes, que es conseguir presupuesto, que debo de decirte, que estamos trabajando de la mano con el gobernador, para conseguir con nuestro coordinador y con nuestra fracción, un presupuesto histórico para Baja California Sur, en el próximo ejercicio. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, con todo respeto al presidente municipal, que se ponga a trabajar, que se haga responsable, y que le dé cuentas claras a la ciudadanía. Bueno, pues, gracias por tu opinión, Arturo. No, hombre, estamos para servirte, y encantado de poderte ir a saludar cuando tú gustes. ¿Hay alguna situación especial para Baja California Sur, y para los caos en especial, en la Cámara de Diputados? Estamos nosotros ahorita buscando el presupuesto para el próximo año, Armando, y te puedo adelantar que va a ser un presupuesto distinto, va a ser un presupuesto histórico, porque vamos a buscar la forma, y estamos conciliando con las otras fracciones, para que se le tome un presupuesto más holgado a Baja California Sur, y en ello, pues, etiquetar más horas para los caos, porque bien que le requieren. Y hoy ocupamos en los caos el esfuerzo de todos. Ocupamos no protagonistas, sino solidaridad, que todos entremos con lo que nos corresponde, y nosotros estamos haciendo nuestra parte. Gracias, que te vaya bien. Al contrario, Armando, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Arturo de la Rosa, diputado federal.